hola que tal amigos bienvenidos a este tip informativo siempre recordando darle buen uso a las redes sociales especialmente esta red social de youtube y que se queden hasta el final de este vídeo clic para que nos regalen sus opiniones frente al caso que vamos a disertar porque es una semana importante en términos judiciales que puede decidir muchas cosas para el futuro de los colombianos queremos su opinión queremos que se queda hasta el final y nos ayuden a disertar sobre esta temática que vamos a tratar bienvenidos la fiscalía pedirá preclusión en caso uribe vélez por lo menos lo que están se está ventilando en redes sociales es lo que están diciendo algunos medios de comunicación al respecto sobre la decisión que deberá tomar más hasta mañana prácticamente tiene plazo el fiscal gabriel jaimes durán para decidir si pide al juez que le corresponda que precluya que cese la investigación contra el expresidiario álvaro uribe vélez o en su defecto pide que se ahonde más sin investigación y se pida nuevamente su detención y se ha llevado a juicio en el caso de los falsos testigos donde es víctima el señor iván cepeda castro ustedes recordarán que el expresidente de los colombianos está enredado en un tema de una compra de testigos queriendo embadurnar el nombre de iván cepeda castro cabe recordar que fue el mismo y el expresidente expresidiario y el senador quien entabló la denuncia penal contra iván cepeda castro tratando de sacarlo del ruedo político porque siempre ha temido a las denuncias inventó al parecer una falsa denuncia y buscó y manipuló testigos y la corte comenzó una investigación y resulta que se le fue el efecto boomerang hacia su hacia en contra de él y esa es la investigación que hoy lo tiene podríamos decir en un país decente entre la espada y la pared pero aquí en colombia lo más posible es que él siga jugando con la justicia y burlándose del país hay que recordar que ella había sido detenido preventivamente en su propia finca el ubérrimo bueno por lo menos una acción judicial de parte de la corte suprema de justicia por eso este señor álvaro uníde vélez que tiene el control del país desde el año 2002 decidió renunciar a su curul como senador buscando la protección de la fiscalía general de la nación porque el señor francisco barbosa le garantiza prácticamente la impunidad es lo que se dice textualmente en muchos apartados en colombia de que el fiscal barbosa por la amistad que tiene con el presidente actual de los colombianos iván duque y que iván duque pues le debe obediencia a álvaro urié vélez pues lo más seguro es que el fiscal designado el señor gabriel jaime durán decida pedirle a la justicia que se precluye y se declare la y se decrete la inocencia del expresidente álvaro uribe vélez medios de comunicación como caracol radio se adelanta a lo que todos los colombianos creemos va a suceder dice fiscal jaimes solicitará preclusión del proceso contra uribe y por qué se dice eso la gente no confía en la fiscalía general de la nación sabemos que todos los colombianos creemos que es un eslabón más del gobierno que está al servicio de lo que diga el gobierno nacional ni siquiera el servicio del gobierno nacional sino lo que diga el señor alba uribe vélez y recordarán cuando se le hizo la audiencia de imputación de cargo cuando se trasladó el negocio hacia la fiscalía este señor gabriel jaime perdió el norte o perdió o dejó de entender que la función de la fiscalía es acusar y no defender ese día parecía un abogado más del stand de defensores del señor alba uribe vélez la fiscalía hizo prácticamente un oso monumental monumental ante el país y ante el mundo que está pendiente en este caso del señor alba uribe vélez que ha jugado repito con la justicia en colombia este mismo medio de comunicación dice semana importante para el caso judicial de álvar uribe el viernes 5 de marzo el fiscal del caso gabriel jaimes se acercará al centro de servicios judiciales para solicitar una fecha donde se lleve a cabo una audiencia para la preclusión del proceso del expresidente eso es lo que dice el caracol y lo han dicho otros medios de comunicación que ya eso está filtrado que la fiscalía va a pedir es la preclusión y quedaría prácticamente el país nuevamente burlado porque hay un acervo probatorio que totalmente responsabilizan al expresidente alba uribe vélez de todo lo que se le está acusando en el caso de los falsos testigos donde prácticamente hay un enredo judicial que no lo favorece únicamente tiene a su favor una fiscalía que está de bolsillo al servicio de los intereses de esos gobiernos que hemos tenido gobernando ilícita y traquetamente nuestro país y por supuesto que eso ha tenido también reacciones ciudadanas en twitter se dijo por ejemplo gustavo bolívar senador decente de la colombia humana dice no se sientan defraudados si el fiscal de duque contra toda evidencia archiva la investigación contra álvar uribe vélez en la fiscalía la corte penal internacional está trabajando en su caso y uno de los requisitos para intervenir es que el país de origen no haya justicia eso más o menos lo que se está esperando con si no al no haber justicia aquí se creería que la corte penal internacional asumiría el caso porque es que ya realmente el señor alba uribe vélez tiene más de 300 casos encima y con él no pasa nada o sea realmente esto es vergonzoso al mismo tiempo que él y su partido habla de impunidad habla de reformar la justicia dice que porque la justicia en colombia garantiza esa impunidad cuando él mismo se encarga de desacreditar a todos los jueces de la república que se atrevan a señalarlo como responsable de alguna acción ilícita en nuestro país dice el mer josé montaña ustedes no creen que la decisión de la fiscalía colombia de capturar a aníbal gaviria sin ninguna razón lógica evitando que se defienda en libertad es uno de los distractores para mamarle mermarle impacto a la solicitud de preclusión que presentará la fiscalía a favor de álvar uribe vélez es un trino que hace este señor porque el señor aníbal gaviria gobernador de antioquia fue nuevamente y lo mandaron nuevamente a detener de forma domiciliaria y se cree que es una cortina de humo para que no para que la gente diga o no vea que la fiscalía si está actuando porque mandó preso nuevamente al señor aníbal gaviria porque ellos están actuando y se cree que es para quitar el impacto que va a tener seguramente mañana cuando la fiscalía decida pedir la preclusión de las de todas las actuaciones que tiene ese proceso que tiene el expresidente álvar uribe vélez por su parte johnny arquiceno ceballos aníbal gaviria recapturado y álvar uribe con más de 300 investigaciones encima ni lo tocan ni lo nombran para cuando la recta la recaptura hoy ese trino tiene algo de validez no aníbal gaviria recapturado con un 12 proceso y álvar uribe con más de 300 investigaciones encima ni lo tocan ni lo nombra con eso no se está diciendo que el señor aníbal gaviria sea inocente no yo creo que tiene que responder también ante la justicia pero tampoco que lo cojan como un chivo expiatorio para hacerle creer a los colombianos que tenemos una fiscalía que realmente aplica en justicia esto es triste lo que está pasando en nuestro país es bueno que el mundo lo sepa por eso es importante darle buen uso a las redes sociales para que estos vídeos se distribuyan mucho más y que el mundo sepa que es en colombia donde se violan los derechos humanos que es en colombia donde se violan los derechos procesales que es en colombia donde la injusticia es la justicia león valencia analista político dice el caso uribe será capaz la fiscalía de solicitar la preclusión de la investigación sobre álvar uribe desconociendo el inmenso acervo probatorio que incrimina al expresidente ese es un interrogante que se hace no solamente león valencia sino un gran número de colombianos porque es que él el señor alba uribe les estaba investigado por la corte suprema de justicia y es la fiscalía que además es amiga de las entrañas del gobierno uribista se va a encargar al parecer de declararla por pedir la preclusión para declararlo inocente desconociendo todo un acervo que el procesal que hay un acervo una cantidad de pruebas que hicieron varios magistrados que han sido sus imágenes han sido prácticamente lapidad han sido embadurnada por el centro democrático y todos los afines al expresidente álvar uribe vélez incluyéndolo a él que se acostumbra prácticamente a mancillar el nombre de cualquier persona que se atreva a señalarlo hay toda una investigación hecha por magistrado es imposible que estén equivocados ellos y solamente una fiscalía cuestionada sea la que tenga la razón eso prácticamente la pregunta que se hace el señor león valencia no en todo caso iván cepeda castro tampoco es optimista él está llevando el caso ante ante la corte penal internacional porque se cree que la fiscalía considerada de bolsillo va a determinar la preclusión de las de todas esas piezas procesales que existen en contra del expresidente álvar uribe vélez de todas maneras en manos de este señor gabriel jaime durán gabriel ramón jaime durán está prácticamente la decisión es vergonzoso que los colombianos no confían en el trabajo de la fiscalía colombiana nuestro humberto martínez la dejó muy de capa caída sin decir que fiscales anteriores también no hayan sido sin vergüenza en la administración de justicia pero nuestro humberto martínez juega la tapa y dejar por recomendación a francisco barbosa que viene de las entrañas de del señor iván duque para controlar todos esos acervos probatorios que puedan incriminar al expresidente de colombia a todos los amigos de la administración de que tenemos en nuestro país a nivel nacional este señor pasaría a la historia por dos razones él escogerá cuál de las dos razones se lo identifica más si por ser un sinvergüenza que mansilla su propio diploma que mansilla su propio carrera judí de en derecho que hizo su propia quemada de pestañas y fue que algún día se las quemó o se gane el aplauso y el reconocimiento por un trabajo hecho en justicia y no en política la verdad como decimos en la costa con el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo no más viendo la actuación de este señor cuando estaba en audiencia de imputación de cargos el señor alba oríbe les captó como un defensor ya uno se imagina prácticamente el resultado que va a tener la fiscalía general de la nación yo sí creo que los colombianos podríamos obtenemos en este momento la decisión de parar toda esta barbaria judicial que es la que tiene a este país lleno de corrupción lleno de crimen lleno de desaparición en forzosa nos tienen violencia porque se burlan de nosotros yo creo que esto podría ser un florero de llorentes si la gente se decidiera y saldría a protestar ya no más no jueguen más con la dignidad del pueblo colombiano yo estoy casi seguro que si el pueblo mañana se llega a pedir la preclusión del archivo de todas las lo que se le está siguiendo al señor albaurí de vélez y el pueblo reacciona únicamente en redes sociales con twitter con memes y no más tengan la plena seguridad que ellos van a sentir que el pueblo de colombia no llega sino a pura bulla y puro bla bla y seguramente en 2022 también van a violentar la ley para seguir manteniéndose en el poder esto eso depende de la reacción que tenga los colombianos de aquí en adelante porque si el colombiano sigue mostrando pasividad ellos se van a seguir burlando del país ellos no van a molestarse porque les hagan meme porque digan que que el señor iván duque se parece un puerco que se parece un cerdo a ellos no les importa eso a ellos lo que les importa es un pueblo que se salga y diga ya no más ya nos cansamos de usted y vámonos a una huelga a un paro permanente hasta que haya realmente justicia y responsabilidad en nuestro país yo sí repito si mañana se toma esa decisión la fiscalía de pedir la preclusión es una burla para los colombianos y si los colombianos van a reaccionar con puros memes y twitter en redes sociales en 2022 no les extrañe que violenten la ley se inventen lo que sea y vuelven a reelegir gobiernos corruptos en nuestro país si alguna persona quiere colaborar con este informativo independiente con nuestro trabajo con lo que hacemos nosotros de dar opiniones compartirlas con ustedes lo puede hacer adquiriendo las camisetas que estamos haciendo nosotros personalizada del pacto histórico hay desde 15 mil hasta 30 mil 35 mil pesos fuera de envío no todas son fuera de envío ustedes quieren la camiseta tanto para hombres como para mujer la hay tipo polo ustedes nos pueden escribir al whatsapp 3 11 8 24 65 67 solicitarla ahí está la cuenta de ahorro bancolombia pueden consignarnos ahí nos mandan el pantallazo con el nombre y dirección para nosotros enviarle la prenda y una forma de ayudarnos a nosotros porque realmente la comunicación alternativa está sofocada económicamente y nosotros hacemos aquí de héroes dejando otras obligaciones para mantener a una sociedad informada y que nos aprecie que nos quiere mucho o lo puede hacer también a través del david plata 3 11 8 24 65 67 si entonces si nos quieren colaborar con una gorra comprando las gorras del pacto histórico la que dicen también que dio quien dio la orden los vasos también queda alusivo todo esto al pacto histórico que es lo que se espera y se crea va a renovar a este país entonces ahí están las camisetas los que nos quieran colaborar nosotros no manejamos catálogo eso es lo que hay de haber yo quiero que las hayan todos los colores por supuesto hay piel de durazno hay en algodón normal en algodón peinado y algodón licrado ustedes escogerán y nos escriben no se lo olvide también seguirnos en redes sociales si ustedes nos quieren seguir en twitter búsquenos como arroba armesto nelson ahí nos siguen o en facebook nos buscan en el grupo reportero digital para que compartan sus opiniones y las nuestras no se lo olvide también suscribirse a este canal activa la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro vídeo pueden opinar a favor en contra aquí nadie se pone en contra de las opiniones ni a favor si lo único que le pedimos es que por favor háganlas con háganlo con respeto con argumentos no estar insultando que eso prácticamente esto aquí es el debate de las buenas ideas no tengo más nada que decirle sino que yo soy nelson echanero armesto su reportero digital de identidad caribe y que muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo y